¡Cuyito! ¡Ven, señor Brown! ¡Señor Brown! ¡Venga! ¡Ven, monito! ¡Ven, viejo! ¡Venga! ¡Venga, Shakao! ¡Sí! ¡Destrózalo! ¡Porque es del Raider! ¡Ven! ¡Ven, monito! ¡Ven! ¡Ven, monito! ¡Ven! ¡Ven, viejo! ¡Ven, viejo! ¡Cuidito! ¡Ven! ¡Ven, chico! ¡Ven, acá! ¡Acá! ¡Comida! ¡Ven! ¡Hay comida! ¡Hay comida! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, viejo! ¡Mira! ¡Comida! ¡Chiqui, chiqui! ¡Comida! ¡Hay comida! ¡Qué pasó! ¡Ay! 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 ¡Se te ha copiado un video! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Oye! ¡Malo! ¡Qué pasó! ¡Solidia la cámara! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! 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 ¡Es un culote! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, señor! ¡Dios, señor! ¡Dios, señor! ¡Au! ¡No muerda! ¡Aaah! ¡Jeje! ¡Oh! ¿Qué pasó, culito? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor Brown? ¿Algo que tiene que decir a la cámara? ¿No? ¡No! ¡Seguro! ¡Ay! ¡No queréis!